Ainhoa y Vega interpretaron esta canción en Noté 2, Mujer contra Mujer, cuando ella se llama, pues, mujer contra mujer, nunca mejor dicho. Y esta noche, encima, Ana Otorroja os estará viendo seguro, a los dos. Entonces, ahí la presión a tope, con todos vosotros, Carlos y Dave, Mujer contra Mujer. La semana va a ir viendo por esta línea. Es Chihuahua, es ahora mismo. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? ¡Se abren!